Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mami, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, qué buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón No, 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 no Gracias.